hola hola mis princesas y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy es un sábado de spa como no con todo gusto y el día de hoy les traigo pues ustedes van a probar junto conmigo una mascarilla de huevo esa fue mi cara cuando yo la vi de huevo pero sin embargo es de esfolio lo cual pues la verdad me llamó mucho la atención porque promete nutrición e hidratación a la piel porque está antes que se vea con varias nutrientes o componentes que repararán profundamente tu piel recuerden que es folio es una marca 100% coreana muy especializada en el skin care entonces el día de hoy vamos a ponernos la mascarilla además voy a mandar muchísimos saludos pero como de seguro va a ser un vídeo muy largo para no hacerlo más largo vamos a comenzar voy a poner la mascarilla y una vez que ya ponga la mascarilla lo que haré es mandar los saludos porque son muchos muchos saludos que les estuve preguntando tanto en mi fanpage como en instagram que si ustedes aún no me siguen pues no sé qué están esperando pónganle pausa el vídeo y mejor vayan a seguirme porque por allá podrán conocer un poquito de lo que hago mi día a día y también si quieren conocerme detrás de cámaras en mi vida cotidiana pues les sugiero que vayan y me sigan a mi canal de blogs que es daphne and mr big bear en donde podrán ver literal todo desde cómo me levanto que desayuno etcétera etcétera bueno estoy viendo que esta es la clase de mascarillas que es de tela más gruesa tiene un olor a perfume es suave quisiera describirles el olor a que es hola bueno ahí está quería que viera en el blog entonces vamos a poner una mascarilla allá estoy grabando aquí estoy grabando pero allá ustedes no ven pero aquí si ven el detrás de cámaras ya saben y hoy va a ser un día que voy a grabar muchísimo así es que vamos a ponerle la mascarilla y ahorita les voy a grabar ok ahora sí la mascarilla últimamente bueno no últimamente sino que quiero empezar en los sábados de spa poner una foto del antes y el después para que ustedes puedan ver pues si hay un cambio notorio hay mascarillas que desde la primera aplicación es un cambio notorio muchas veces estas desechables la el cambio ustedes no lo alcanzan a ver porque obviamente no no lo sienten yo lo siento en la piel y desde el sábado de spa pasado les dije que yo traía mi cara pues la traigo creo yo desequilibrada a raíz de todos los brotes que me salieron que pude controlar muy bien con un producto de bio aqua ese producto es especializado para la piel grasa yo no tengo la piel grasa entonces siento que me reseco un poquito y eso fue el asunto de que ahorita sienta mi piel un poquito más acartonada que algunas bases la siente cuarteadas etcétera etcétera entonces ahorita si estoy como muy ordenada ahora ya restableciendo la piel pues regenerándola entonces estoy con mascarillas de colágeno como esta de huevo lo que necesito es hidratación súper intensiva entonces vámonos a la fanpage para empezar a mandar saludos oigan necesito que sean muy muy pacientes porque van a ser muchos 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 saludos estos saludos de donde voy a empezar son de facebook y si ustedes aún no me siguen en facebook vayan porque aparte tengo un grupo que se llama las princesas de make up daphne en donde hacemos retos y todo el tiempo estamos ahí interactuando entonces bueno espero les guste ok saludos a tatiana mendoza a azucena amadeo y a la pequeña bebé irene un besote a anahí yuremi a patricia reyes un beso princesa porque ella es hashtag team princesa de hecho ella fue a la convivencia valentina javi y leonor un besote princesa samantha alejandrina esposina aguilar lady sitlali carito balvin vivi blanco joana garcía telma hernández geor ríos marichuy montes jesse sánchez stefani medina alona valdez miriam ramos y no chipa mixtli besote ellas son princesas de facebook ahora nos vamos con las princesas de instagram porque son hashtag un montón un saludo muy especial a purpurina soy que ella es una princesa hermosísima que de hecho me hizo favor de regalarme el cuadrito que está ahí atrás junto con una paleta de vh está preciosa es una niña súper linda la verdad es que esto es la clase de cosas que te deja pues tener este contacto con las redes sociales bueno un saludo también a esmeralda saldaña a itzy fregoso a azuc aquí está como usuario azuc chávez pero ella es azuc hurtado a claus moran vegas a vane rodríguez 9683 a jennifer y un bajo sarahí a idil camacho que se encuentra así en instagram pero también está como como lisette camacho en facebook a karen castro a francia a mi querida karen giselle a mostaza a maria celeste a yuni y a silvia alguien bajo bbn ellas no me mandaron pero como son princesas que muy constantemente están viendo mis videos precisamente por eso les mandé su saludillo especial bueno ahora ya pusimos la mascarilla recuerden que estas mascarillas las tenemos que dejar de 15 a 20 minutos yo a veces las dejo hasta más las dejo hasta media hora si puedo y si el tiempo me da como para decir puedo dejármelas es el tiempo en el que yo me las dejo la verdad disfruto este chiqueo bastante así es que vamos a dar la oportunidad ahorita son las 11.20 de la mañana yo creo que regreso con ustedes como 11.50 no 11.45 más bien 11.40 bueno ahorita ven cuanto tiempo regreso para que ustedes vean con sus propios ojitos para ver como nos fue y recuerden que esta mascarilla la encuentran en lemon pink cosméticos accesorios les inserto el precio pantalla recuerden que ahorita tienen desde una pieza mayoreo que tienen 5 sucursales aquí en Guadalajara que son Javier Mina 380, 310 y 594 y Álvaro Obregón 162 a uno de la tienda de bebés Mama Love y a mi número 74 también en Álvaro Obregón que tienen envíos a toda la república a partir de 500 pesos y que tenemos un código de regalo eso que quiere decir que por casi 100 pesos de compra te regalan una mascarilla mascarillas participantes por aquí en pantalla les estaré insertando el código de regalo así es que ahora si las veo en 20 minutos y bueno ya regresé princesas de hecho quería revisar y estaba por eso en el celular son las 12.05 la dejé como 35 minutos me puse a hacer unas cosas en la computadora quiero aclararles que es algo muy curioso porque es rara la mascarilla que se seca y esta la verdad es que si se secó hay muchas partes en donde ustedes pueden ver que miren la tengo literal totalmente ya como que desprendida aquí, aquí entonces bueno voy a pasar a retirarla ok de hecho la piel no se ve como con tanto líquido quedó muy poquito líquido esto es de esfolio el único punto negativo que yo siempre podría decirles es que cuando mucho las puedes cuando mucho reutilizar dos veces porque a veces no te aguanta el líquido de hecho quedó muy muy poquito líquido y hay algunas otras que las puedes utilizar dos incluso hasta tres veces me refiero por el líquido entonces esta pues no como que no trae tanto líquido sin embargo les voy a decir que la piel la siento hidratada como todas la veo ligeramente como más brillosa sana no grasosa la veo lo sana y la siento fresca pero sin embargo tengo que decir que esta es de las primeras en las cuales el líquido si se seca bastante en la piel incluso aquí esta es una ya cicatriz y noto como que se ablandó un poco pues la onda de mis manchas esa realmente pues no no esta no es especializada siento ligeramente tensa la piel no en mal plan sino como para cuando te quieres maquillar o algo así recuerden que el huevo tiene también una función tensora me parece si mal no recuerdo que cuesta 15 pesos la verdad es que me parece bien es hidratante es muy nutritiva si siento la diferencia en mi piel como más suave ¿saben? estas mascarillas desechables recuerden que yo siempre se las recomiendo que las utilicen una o dos veces por semana si no tienen tiempo de que digan es que de verdad mi tiempo pónganselas antes de dormir y váyanse a dormir y no pasa absolutamente nada de verdad van a empezar a notar un cambio en la piel a lo mejor estas van a decir bueno pero es que yo a la primera no le veo diferencia no pero si son constantes a lo mejor no que siempre usen esta pero que cada semana le cambien el chiste es nutrir la piel recuerden que por eso las coreanas tienen tan bonita piel entonces bueno la verdad es que si ustedes tienen oportunidad pruébenla la recomiendo es un precio muy accesible y como les digo nunca está de más tener de pronto estas en casa y pues lo más importante es que la pueden encontrar aquí en Lemon Pink Cosméticos Accesorios esa tienda se encuentra aquí en Guadalajara tiene 5 sucursales es Javier Mina 594 380 310 Álvaro Obregón 162 y Álvaro Obregón 74 recuerden que nosotras tenemos un código de regalo esto que quiere decir que para todo mi hashtag Team Princesa que quiera ir a comprar y también en envíos foráneos si tú mencionas que vienes de mi parte vengo a parte de Makeup Daphne y das el código de la semana el código de la semana lo voy a dejar aquí en pantalla para que por cada 100 pesos de compra te regalen una mascarilla solo mascarillas participantes y también algo muy importante si tú eres una princesa que no eres de aquí de Guadalajara pero quieres empezar tu negocio pues Lemon Pink Cosméticos y Accesorios maneja algo que se llama Gran Mayoreo o puede ser nuestro distribuidor en cualquiera de tus ciudades te dejo por aquí el número de Whatsapp para que mandes un mensajito y con mucho gusto ellos se ponen en contacto contigo en cuanto tú les mandes mensaje y bueno pues ahora sí me despido les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!